¡Suscríbete al canal! Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Absurda pérdida de pelota. ¡Qué buena pelota metida! ¡Gran frentazo y el balón que se escapa por nada! La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Divino tesoro en el juego, en la pelota, la posesión de balón siempre apreciada por este equipo. ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Vieron, arquero, pero sigue en juego! ¡Perdieron la pelota! Y la gente lo huele, cree que está muy cerca de marcar el equipo y por eso los apoya. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Pase, recuperación del balón. Se asoman y la ve clara. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Pelotazo que ve el palo! ¿Será que se viene el gol ahora? A ver si la cruzan. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Es así se tapan los intros! Sigue el empate en esto, que es un ejercicio de paciencia, tratando el espacio correcto. Balón cargado de peligro. ¡Ahí va el enfrentazo, no entró! Espectacular el enfrentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. ¡Regalado el balón! Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Muy inteligente cambio de frente. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Bukas Trauca. Esa pelota que va por la banda. ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Más y callos! ¡Si lo clavan, lo ganan! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma.